Se trata, por tanto, de dos bustos de los dos músicos navarres más inústres de la historia y que poseen un gran valor, ya que fueron realizados al principio del siglo XX por el prestigioso escultor Mariano Bellioli. Quiero, por tanto, agradecer al moderno de Navarra, representado aquí por su consejera Rebeca Snaona, en la custodia que se nació de esta pieza durante tantos años y, por supuesto, también que haya vuelto al lugar en el que todos queríamos. Hoy es un día para recordar que una de las máximas de las instituciones públicas es la de la protección, conservación y difusión del legado que nos han dejado nuestros antepasados para el disfrute del conjunto de la sociedad. Una cuestión que se pone de nuevo en valor al tener al alcance para todos y todas de una obra de arte como las de Mariano Bellioli. Gracias por ver el video.